qué tal espero se encuentren bien gracias por estarme viendo en otros países como españa hay niños que también son youtubers muchos de ellos como tú estás viendo tienen más de un millón de suscriptores pero aquí en nicaragua también hay talento aquí también en nicaragua están los youtube aquí y si a ti te hablan de ocotal de youtube de ocotal a ti hay nomasito se te va a venir a la cabeza paulito castellón abraham moreno axel tuber pero lo que tú no sabes es que en bogotá también hay estos niños que también tienen talento que se expresan bien ante la cámara que también juegan bien sus gameplays ellos con esfuerzo suben sus vídeos a su canal ellos están recién iniciando saludos para cada uno de ellos que yo tengo comunicación con la mayoría de ellos yo creo que yo soy el único creador de contenido de aquí en nicaragua que siempre me acuerdo de él que siempre lo estoy apoyando cosa que eso me llena de mucho orgullo mis brothers mis chatelitos saludos muy especiales para alejandro quesada para oswald hasta león saludos para albert el crack el mero duro y no sólo como tal en toda nicaragua hay niños que hacen vídeos youtube el kit unidos siempre no se desanimen por favor a continuación y ¡Gracias! ¡Gracias!